¿Se ha preguntado alguna vez cómo la gente está haciendo un mal uso de la inteligencia artificial en formas que son poco éticas o francamente ilegales, mientras que la IA tiene el potencial de revolucionar nuestras vidas para mejor hay un lado más oscuro de esta tecnología de vanguardia? De la IA impulsada por los ataques cibernéticos a la manipulación de los sistemas autónomos, al final de este vídeo usted descubrirá la verdad impactante sobre los rincones oscuros donde el potencial de la IA se manipula con fines nefastos. Vamos a empezar. El número 10. Control de vigilancia de datos IA. Vigilancia con IA, especialmente en relación con el control de los datos, suscita una gran preocupación por la privacidad, las libertades civiles y el potencial de abuso. Con los avances en el reconocimiento facial, el análisis del comportamiento y las capacidades de procesamiento de datos, la inteligencia artificial ha permitido el desarrollo de sofisticados sistemas de vigilancia que pueden vigilar y rastrear a las personas a una escala sin precedentes. El control de los datos se convierte en una cuestión central en las encuestas basadas en la vigilancia de la inteligencia artificial, los gobiernos y las organizaciones que despliegan estos sistemas de vigilancia están basados en una cantidad enorme de información, incluyendo huellas digitales, actividades en línea y seguimiento de ubicaciones, son los principales responsables de los abusos. Esta acumulación de datos les confiere un inmenso poder y plantea interrogantes sobre quién tiene acceso a estos datos, cómo se almacenan y cómo se utilizan. En las manos equivocadas, este control sobre los datos personales puede utilizarse indebidamente para vulnerar los derechos a la intimidad, llevar a cabo una vigilancia masiva e incluso hacer posible un capitalismo de la vigilancia en el que los datos se explotan con fines lucrativos sin el consentimiento explícito de las personas. Además, los algoritmos de ya utilizados en los sistemas de vigilancia pueden introducir sesgos que conduzcan a resultados discriminatorios y a posibles violaciones de los derechos humanos. Número 9. Manipulación del comportamiento humano. La manipulación del comportamiento humano mediante el uso de inteligencia artificial es una preocupación creciente en el panorama digital actual. Con acceso a grandes cantidades de datos y sofisticados algoritmos, la IA puede utilizarse para influir y manipular a las personas de diversas maneras, a menudo con fines comerciales o políticos. Un ámbito que suscita preocupación es el uso de la IA en la publicidad selectiva mediante el análisis de los datos de los usuarios. Sin embargo, plantea cuestiones éticas sobre los límites de la persuasión y el potencial de explotación. Número 8. Piratería y plagio. La piratería y el plagio son problemas frecuentes en la era digital desde hace mucho tiempo, y la aparición de la inteligencia artificial ha añadido nuevas dimensiones a este fenómeno. Las tecnologías de IA pueden utilizarse indebidamente para facilitar y amplificar la piratería y el plagio, lo que plantea retos para los creadores, los propietarios de contenidos y la integridad de la propiedad intelectual en el contexto de la piratería, libros electrónicos y software. Los algoritmos de IA pueden emplearse para automatizar la distribución ilegal de material protegido por derechos de autor, como películas, música, libros electrónicos y software. Los sistemas basados en IA pueden eludir las protecciones de la gestión de derechos digitales, EDRM, lo que facilita a los piratas la duplicación y distribución masiva de contenidos protegidos por derechos de autor. Número 7. Prejuicios sexistas. El sesgo de género es un problema generalizado que afecta a las sociedades de todo el mundo desde hace mucho tiempo. Por desgracia, la inteligencia artificial no ha sido inmune a este problema. Los algoritmos de IA que se entrenan con grandes cantidades de datos pueden perpetuar y amplificar inadvertidamente los sesgos de género, lo que lleva a resultados discriminatorios en varios ámbitos. Un ámbito destacado en el que el sesgo de género y la IA se hacen evidentes es en los procesos de contratación y selección de personal. Los algoritmos de IA pueden perpetuar involuntariamente estas disparidades favoreciendo a los candidatos masculinos o penalizando a las candidatas femeninas. Número 6. Ciberdelincuencia y piratería informática. La ciberdelincuencia y la piratería informática plantean amenazas significativas en la era digital y la aparición de la inteligencia artificial ha ampliado la escala de estos delitos e introducido nuevos retos para combatirlos. Una de las formas en que se utiliza la IA en la ciberdelincuencia es a través de herramientas de piratería automatizadas. Los algoritmos de IA pueden aprovecharse para escanear redes, identificar vulnerabilidades y lanzar ataques automatizados a una velocidad y escala sin precedentes, lo que puede dar lugar a violaciones de datos, fraude financiero y acceso no autorizado a sistemas. La IA también puede emplearse en ataques de ingeniería social. Número 5. Manipulación de los mercados financieros. La manipulación de los mercados financieros mediante inteligencia artificial es un problema preocupante que puede tener consecuencias de largo alcance para los inversores. Los algoritmos de IA pueden utilizarse indebidamente para manipular las condiciones del mercado, explotar vulnerabilidades y obtener ventajas injustas. Un ámbito preocupante es el abuso de la negociación algorítmica. Los algoritmos de negociación de alta frecuencia, basados en IA, pueden ejecutar operaciones a la velocidad del rayo, aprovechando las fluctuaciones del mercado y los diferenciales de precios. Los algoritmos de IA pueden generar y difundir información engañosa o rumores que influyan en los precios de las acciones o manipulen el comportamiento de los inversores, lo que puede generar beneficios injustos para los manipuladores y pérdidas financieras para los inversores desprevenidos. Número 4. Armas autónomas. El desarrollo y el despliegue de armas autónomas plantean importantes problemas éticos, humanitarios y de seguridad. Las armas autónomas, también conocidas como sistemas de armas letales autónomos, son sistemas militares dotados de inteligencia artificial capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Las armas autónomas tienen el potencial de operar de forma independiente tomando decisiones críticas para usar la fuerza letal sin intervención humana, lo que plantea cuestiones de responsabilidad, ya que puede haber una comprensión o un control limitado sobre las acciones realizadas por estas armas, lo que podría tener consecuencias no deseadas o violaciones del derecho internacional humanitario. La capacidad de las armas autónomas para procesar y analizar rápidamente grandes cantidades de datos también puede aumentar el riesgo de un uso indiscriminado o desproporcionado de la fuerza sin un juicio humano y una comprensión contextual adecuados. Existe la posibilidad de que se produzcan errores en la identificación de objetivos o de que se ataque a la población civil, lo que socava los principios de distinción y proporcionalidad en los conflictos armados. Número 3. Ingeniería social basada en las tecnologías de la información. La ingeniería social es el arte de manipular el comportamiento humano para engañar y explotar a las personas con fines maliciosos, y la llegada de la IA ha hecho que estas tácticas sean más sofisticadas y eficaces. La IA puede utilizarse para analizar grandes cantidades de datos personales procedentes de diversas fuentes, como perfiles de redes sociales, actividades en línea y registros públicos, para crear ataques de ingeniería social altamente personalizados y convincentes. Además, la IA puede mejorar las técnicas de ingeniería social mediante la generación de contenidos falsos profundos, lo que implica el uso de algoritmos de IA para crear medios manipulados muy realistas, como vídeos o grabaciones de audio. Número 2. Desarrollo de malware basado en IA. El desarrollo de malware basado en IA representa una preocupación creciente en el ámbito de la ciberseguridad. Los actores maliciosos están aprovechando el poder de la inteligencia artificial para desarrollar y mejorar el malware, lo que supone una amenaza significativa para las personas, las organizaciones y los sistemas digitales. Pueden emplearse para analizar grandes volúmenes de datos, incluidas muestras de malware, patrones de tráfico de red y vulnerabilidades del sistema, con el fin de identificar posibles puntos débiles y desarrollar nuevas estrategias de ataque. Estas variantes de malware generadas por IA pueden mutar, adaptarse y camuflarse, lo que dificulta a los sistemas de seguridad reconocerlas y mitigarlas con eficacia. Número 1. La propaganda impulsada por IA. La propaganda ha sido una herramienta de influencia y manipulación a lo largo de la historia, y la llegada de la inteligencia artificial ha introducido nuevas dimensiones y retos a este fenómeno. Las tecnologías de IA pueden utilizarse para crear, difundir y amplificar la propaganda, exacerbando su impacto y alcance. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos, como publicaciones en redes sociales, artículos de noticias y comportamiento de los usuarios, para identificar patrones, sentimientos y tendencias. Los algoritmos de IA pueden generar contenidos que se ajusten a los prejuicios, preferencias y emociones de la audiencia a la que van dirigidos, lo que hace que la propaganda sea más persuasiva e influyente. Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel importante en la difusión de la propaganda y los algoritmos de IA se emplean para amplificar su visibilidad. Los propagandistas pueden manipular los algoritmos de IA para priorizar y promover su contenido, lo que lleva a una mayor exposición. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.